Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo Cuando este ángel surca en cielo no hay nada que se le asemeje el fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje no se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno va rumbo al campo de las flores donde la hoguera espera a Bruno Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío la orden de su vefatura es descender hasta dos ríos es 19 y también mayo, con té de espuma y madre sierra cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra Dicen que al filo de la luna un ángelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los obligos y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro procura que un hombre lo vea para ahuyentar cien mil destierros pero el arcángel se sufoca y un ala azul se le lastima y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee pasó volando presuroso con un ser alado en frenesí iba vistiéndose de luto, iba llorando el que lo vi iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King el ángel pasa bajo un puente después rodea un rascacielos parque central lleno de gente no se da cuenta de su vuelo cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John Chilobu septiembre agulla todavía su doble saldo escalofriante todo sucede un mismo día gracias a un odio semejante y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente de las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras el mundo llena los balcones y exclama al fin esta es mi lucha pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escudirá pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas y muchos otros 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 otros